Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr, y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta, Despierta al Poder. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la terapeuta Vanessa León Saravia, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema El Cambio con una Nueva Mirada. Vane, buenas tardes, bienvenida a la radio. Carol, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que escuchan. Gracias, Juan Pablo y Judit, quienes están cada uno en su espacio, que hacen posible esta oportunidad para todos. ¿Cómo has estado, Carol? Bien, Vane, aquí feliz de tenerte nuevamente. Hablábamos hace un momentito fuera de micrófono que el tiempo pasa volando, así como yo con mi antojo de poner ya mis adornos navideños en la casa, porque disfruto tanto esa temporada y digo, pues voy a tener más tiempo para disfrutarlo, ¿verdad? Pero feliz de estar aquí en cabina, compartiendo con todos ustedes, aprendiendo cada día, porque esa es la verdad. Yo estoy tan abierta a aprender y a arriesgarme a probar lo que ustedes dicen, Vane, porque si no, solo me quedaría como letra muerta en un papel. Si yo todo lo que ustedes enseñan no lo pusiera en práctica, no le diera el beneficio de la duda y lo pusiera en práctica y ver que sí funciona y después venir aquí a dar testimonio y confirmar que las cosas sí funcionan, ¿verdad? Precisamente eso hablaba yo con una paciente que te mandó saludos y me dice, salúdenmela porque ya ha cambiado mi vida y le digo yo, para mí Carolina, yo veo su congruencia, ¿verdad? Porque muchas veces, Carol, recibimos conocimiento, pero se queda en eso, en algo que yo leí, no es un conocimiento que integré en mí y no lo pongo en práctica. Es como la persona que sabe leer, pero que no lee, es tan analfabeta, ¿verdad? Pero por elección, ¿no? Porque no haya tenido acceso al estudio, a la oportunidad de poder aprender. Es una falta de conocimiento selectivo, entonces creo yo que es tan importante que todo lo que uno, como panelista, tú como la emprendedora de esta nueva mirada de la vida, de los cambios que has provocado por años en la población. Y sé que gente de otros países, ¿verdad, Carol, que nos escribe, que te escuchan, que se inspiran. El poder uno poner en práctica e irse actualizando, porque lo que hace 20 años aprendimos, ahora no nos aporta, vamos actualizándonos, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me inspiró muchísimo en este programa, porque es aceptar el cambio con una nueva mirada. Y esa nueva mirada para mí se llama responsabilidad, ¿cómo voy a responder a esta situación? Entonces, mucho se ha hablado, exacto, o sea, es muy puntual, cosas muy, muy puntuales acerca del coronavirus. Pero en esto del coronavirus nos hemos perdido dándonos cuenta que hay miles de cosas que están transformando a nivel mundial. Están soñando a la luz cosas que han estado ahí como dormidas, que las han mantenido bajo la alfombra, que no las hemos terminado de gestionar, como el racismo, como la discriminación. Mira lo terrible que pasó con esta persona que aparentemente le prendieron fuego viva porque era un sanador. Entonces, no nos estamos dando cuenta que el coronavirus simplemente es como un factor común en el mundo, pero el factor real común es que la vida nos está pidiendo un cambio y que este cambio es inminente, no se va a ir, no podemos huir de él, ya no hay un país donde nos vamos a ir a vivir, ya no hay un vecindario donde nos podamos cambiar, ya no hay un espacio donde nos podamos esconder y evadir esto que la vida pide de nosotros. Entonces, voy a tratar de ser lo más ordenada, lo más clara para poder ir tomando estos puntos. Para mí, el cambio es ir soltando lo viejo, soltando el pasado e ir adecuándonos al presente, ni siquiera al futuro. Es el presente, es abrirnos a lo nuevo, es adaptarnos, es poder, en lo que yo voy a decir, preguntar, de estar activos porque en su mayoría la humanidad estamos reactivos, estamos reaccionando ante esta situación con miedo, con cólera, con angustia, con tristeza. Estamos reaccionando y no estamos accionando. Ya más tarde hablaremos acerca de por qué esto se da, pero el cambio no va a retroceder. Algo grande se puso en marcha y ahora nos estamos dando cuenta porque es mundial, porque es colectivo, porque le está pasando a todo el mundo. Sin embargo, el cambio ha sido la constante en nuestra vida. Con mis hijas bromeamos, ¿verdad?, que los seguros son los taxes y la muerte y ahora agregamos el cambio, ¿verdad? El cambio es la constante, Carol, y nos resistimos todavía, pese a que venimos viviendo por miles de años con el cambio, aún el ser humano se resiste al mismo. Claro, tal vez, Vane, porque el cambio antes en la vieja normalidad se veía que iban dándose mucho de ello despacito, no abrupto, no así de un día para otro. Yo vine a trabajar viernes 13 de marzo y feliz fin de semana hasta el lunes, si Dios quiere, y ya no llegó el lunes, pues, ¿verdad? Entonces me dijeron a su casa, usted ya tiene 61 años, yo, me dijeron, viejita. Pero bueno, lo que pude aguantar, aguanté en la casa y para mí haberme venido a trabajar en mayo fue como que me volvió la vida al cuerpo, ¿verdad? Entonces, si antes decíamos o nuestra resistencia o nuestra entrada en negación no nos dejaba ver que las cosas cambiaban, muy a pesar nuestro, las cosas cambiaban. Entonces, toda esa resistencia, Vane, y todo eso de que lo nuevo, ¿cómo ataco a lo nuevo? Con frases como, es que a mí lo nuevo no me gusta, es que yo quiero las cosas como eran antes, de mis zonas, o sea, de la zona cómoda nos sacaron como de un empujón en la espalda, ¿verdad? Entonces, esa necesidad de querer volver al pasado, uy, conforme pasan más semanas y más semanas en esta situación, se ve como que un imposible, Vane, de lo que está viviendo la gente más allá si se están o no contagiando, es la situación económica en Guatemala llora sangre. Todo lo que se va enterando uno cada día que están sucediendo, las empresas que cierran, lo último ahorita de Cayalá, que todos los restaurantes están siendo sacados de Cayalá, los sacaron. Tienen que dejar sus locales y dice uno, Dios santo, y como eso, muchos. Entonces, dice uno, ¿cómo van? ¿Cuándo van a empezar? Y toda la inversión y las deudas que pueden tener. Y, o sea, es un montón de cosas que ves y tú decís, ok, ¿cómo me alineo con esto? Si es que me está pasando a mí, ¿cómo me alineo con esto? ¿Cómo entiendo que esta es la nueva realidad? ¿Cómo, aunque a mí no me guste, le tengo que echar, remangarme las manos, apretarme el cincho y echar para adelante sin querer volver al pasado, Vane? ¿Cómo desarrollar esa nueva mirada? Yo creo, Carol, que por favor les invito a todas las personas a que soliciten el contenido, que lo logren bajar, hay incluso cosas muy claras, muy puntuales. Pero lo primero es reconocer que el cambio ha sido, es y será una constante, pero como tú lo dijiste anteriormente, había sido sutil o pasaba de manera aislada. Le pasaba a Carol, el otro mes me pasaba a mí, el siguiente mes le pasaba a Vivian Solís y así íbamos viviendo y acompañándonos unos a otros. Ahora lo que estamos viendo es que este cambio nos está pegando a todos de diversas maneras. Cada uno tiene que empezarse a hacer cargo de sí mismo. Nos acompañamos, sí, pero a veces yo no puedo venir y dividirme en 10 personas para apoyar a 10 grupos. Entonces, ese es un desgaste enorme y no con esto quiero decir que no honro la pérdida que están viviendo muchas personas, pérdidas económicas, pérdidas de sus seres queridos, pérdidas de una forma de vida que había estado hasta el momento, había sido fruto de un gran esfuerzo, de una constancia. Todo eso debe de ser reconocido, pero si no lo podemos evitar, si no lo podemos detener, no nos queda otra más que entrar en un proceso de humildad, ¿verdad? Realmente la humildad nos hace bajar la cabeza ante algo que es una fuerza mayor. Y cuando nosotros entramos en humildad, empezamos en la aceptación de lo que es. Entonces, sí, está cambiando algo, tengo que sacar de mis ahorros, tengo que vivir de una manera más modesta, tengo que trabajar, tengo que generar ingresos de otra forma, le compro al vecino, le vendo al otro vecino, intercambiamos servicios para podernos ir apoyando mutuamente. Entonces, en el momento que nos damos cuenta de que esto ya se puso en marcha y que no lo vamos a detener y pasamos a la humildad, el siguiente paso es la aceptación y con la aceptación empiezan a hacer la creatividad. Y la aceptación no quiere decir tiro los brazos al aire, me tiro a llorar, me enrollo en la cama y me tiro a llorar, claro que no. Porque tenemos un mecanismo de sobrevivencia muy fuerte, es una fuerza de sobrevivencia que ha estado en nosotros desde que el ser humano es el ser humano. sin embargo, cuando uno acepta las cosas tal y como son, nace un espacio que se queda como vacío de todo esto que yo estaba resistiendo, porque si te das cuenta, el resistir un cambio, el oponerse a algo que está sucediendo y que es una realidad, porque ese es otro punto, el punto es que muchos aún se siguen negando a ver que esta es nuestra nueva realidad. Entonces, se requiere de mucha energía, literalmente sostener la resistencia ante esto y nos quedamos congelados esperando regresar al lugar donde queríamos estar hace cinco meses, donde estábamos hace cinco meses. Entonces, es como que si estuviéramos deteniendo el aliento, dimos una gran inhalación y seguimos esperando para ver si podemos respirar normal. La realidad es que cuando nos ponemos morados deteniendo la vida, reteniendo la vida, o aceptamos y empezamos a fluir con una nueva energía que nos despierta la creatividad. Ahora, supongamos, yo te digo, ok, no tengo tantos pacientes, pero se me da la cocina, entonces empiezo a vender comida, o se me dan los arreglos rurales, o se me da coser, empiezo a ser más creativa, o si requiero de algo le digo a Silvita, para que Silvita te intercambio esto por esto. Entonces, empieza a generar una nueva forma de vida y surge algo también que es la valoración. Empezamos a hacer una depuración de lo que valoramos en la vida. Yo ya no soy yo por lo que tengo, por lo que produzco, sino soy yo porque soy yo. Entonces, empiezo a darme cuenta que tengo un valor del cual yo puedo hacerme si puedo realmente ver el valor que hay en otro, porque ahorita estamos todos en espejos, ¿sí? Yo te valoro a ti, tú me valoras a mí, no porque la persona que está vendiendo unos pollo va a ser menos que el que nos está vendiendo mascarillas. Estamos viendo que todo el mundo está tratando de salir adelante con creatividad de la manera más íntegra posible, de la manera más creativa posible. Entonces, ahora nos estamos viendo a los ojos. Fíjate que es simbólico. Nos tapan todo y nos dejan libre los ojos. ¿Para qué? Quizá lo que tengamos que vernos unos a los otros son las almas, ¿verdad? Es lo que habita al cuerpo. Puedo ver en ti, pero no estoy viendo tu cuerpo, no estoy viendo tus reflejos, tus joyas, tu ropa, tu maquillaje o tu gorra o qué sé yo. Miro tus ojos porque hay una mascarilla que te impide verme más allá de los ojos y me impide a mí verte más allá de los ojos. Entonces, esa mirada hasta eso habíamos perdido, claro. No hacíamos ese contacto visual, ya sea porque teníamos la cara sumergida en un teléfono, en una pantalla o ya decíamos el hola así con el rabito del ojo, nos incomodaba ese contacto visual. Tenemos que hacernos muchas preguntas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aceptamos, estamos aceptando algo que sabemos que esa es nuestra nueva realidad y solo estando en nuestro adulto podemos aceptar la realidad tal y como es. El otro día conversaba yo con mi mamá y hablábamos de algo, de una amiga de ella y le digo, hasta que ella no acepte la realidad tal y como es y ve a la persona tal y como es y no diga que ya el daño que esta persona le causó está olvidado, no va a poder gestionar sus emociones. Hay que reconocerlo todo tal y como es. Este cambio que estamos viviendo no es todo agradable, no es todo bonito. Y vas viendo cómo, no sé si te pasó a ti, pero con las semanas que van pasando, al principio había muchos memes que nos daban mucha risa y estábamos muy divertidos y muy creativos. Conforme van pasando las semanas, estos memes empiezan a desaparecer y empiezan a surgir unos nuevos memes que ya son reflexiones, ya son como tomas de conciencia, pequeños mensajes de aliento. Entonces no nos estamos dando cuenta que estamos viviendo la transformación nos guste o no nos guste. Yo ya miro en tus ojos, si tengo una mascarilla puesta, tú miras a los míos, ya no te fijas en la ropa que llevo puesta, ya no te fijas en mis joyas, ya no te fijas en la marca del bolso. Estábamos muy atrapados en dejar de vernos como seres humanos y nos lo venían advirtiendo, nos venían advirtiendo. Fue muy paulatino. Si tú te das cuenta, un día platicando en una de las reuniones que tuvimos, ¿te acuerdas que hablábamos de que mucha gente estaba viendo el 1-1-1, en los relojes, que miraba mucho el 11-11? Entonces somos seres de luz, somos almas habitando un cuerpo y hay un poder más grande que nos venía anunciando que esto se venía y nos pedía cambios de adentro para afuera y tuvo que suceder algo de fuera para que empezara a activar el cambio en nosotros de dentro. Sí, tuvo que modificárselo de fuera para que te fueras hacia adentro. Es que en nuestros cinco sentidos aprendimos a conocer y vivir la vida con toda esa información que generan los sentidos en nuestra mente. Entonces pienso yo, si la palabra clave aquí es aceptación, aceptar es algo que aprendimos mal también. Creemos que yo acepto solo lo que me gusta. O sea, no, eso no es aceptación, eso me conviene, pues eso es conveniencia, ¿verdad? Entonces, aceptar es asentir o decir, bueno, sí, esto es lo que hay, así están sucediendo las cosas, sin mi opinión de si es bueno o malo, sino que sí, así es como están las cosas, esta es tu realidad ahora, ¿qué vas a hacer con toda esta información? Entonces creo yo que hay cosas que empañan que podamos ver la realidad y aceptarla como es, Vane, y una de esas cosas son nuestras creencias. Tenemos muchas veces mente o posturas mentales muy rígidas, nuestras creencias limitantes, nuestros pensamientos que están, pero a todo lo que da, sin que uno se dé cuenta y también las emociones, toda la emoción que no te das permiso a vivir, que la reprimes, que la niegas, con tal de sobrevivir o ser fuerte o tener según uno control sobre las cosas y las personas, entonces todo eso, lo que te pones una nebulosa enfrente y lo que tú estás asumiendo, que es la realidad, no es otra cosa sino tu interpretación y cuando de repente, como que viene una mano que no se mira y te quita todo, digo, ok, a ver si ahora sí quiere ver las cosas como son, o sea, ojo, no nos están preguntando, y voy a decir desde el cielo, no nos están preguntando si nos gusta o no, nos están dando la oportunidad a nuevos acoples, a nuevas posturas, a nuevas decisiones que se vale decidir, ¿verdad? O sea, más allá de qué hiciste y cómo te fue, es ahorita dónde estás parado y qué quieres hacer con lo que te está sucediendo, entonces eso hace que te sientas como, es cierto, bien pasteado, enjabonado y enjuagado pero decir, ok, ya está, salga de nuevo, vaya a la vida nuevamente, ¿verdad? Es que eso es lo que sucede, Carol, que mientras nosotros nos neguemos a este cambio y no estemos aceptando, como te dije, estamos reteniendo la vida y la vida sigue fluyendo, entonces tenemos dos opciones, o fluimos con la vida y despertamos nuestra creatividad y miramos cuál es nuestra participación en este cambio que se está generando o retenemos la vida y sufrimos y tendremos que ser como cuando te da ahí un deslave que te revuelca, te vas a decir, cuando te agarra una ola del mar y te revuelca y entonces en lugar de haber nadado con la ola te pusiste rígida y le dices que igual te levantó su fuerza porque es una fuerza más grande. Entonces, si nosotros empezamos por eso, se requiere de una humildad y el reconocimiento de nuestras emociones y está, es maravilloso reconocer tengo miedo, estoy enojada, me siento frustrada, estoy muy triste, el problema está en que muchos están actuando sus emociones y no es lo mismo sentir mi emoción, honrar y reconocer mi emoción que actuar desde mi emoción, ¿sí? Emoción viene de emitir un tipo de energía y si estoy triste voy a contaminar a otros de tristeza, no voy a generar esperanza, no voy a generar positivismo, si estoy enojada, estoy iracunda, voy a generar, esa emoción va a emanar de mí esa energía que van a ser que justos paguen por pecadores o que remate porque estoy actuando desde la emoción y esta es una actitud infantil, es una actitud reactiva, no es activa, no es productiva, ¿sí? Es solamente una reacción y por eso lo puse ahí en el contenido porque tenemos que preguntarnos qué parte del cambio me corresponde a mí y en el contenido hablo también acerca de nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestra mirada porque usualmente nuestra actitud es tú, Carol, deberías de hacer esto, tú, Vanessa, deberías de hacer lo otro, tú, Juan, deberías de hacer esto, tú, Álvaro, deberías, pero no nos ponemos frente al espejo y decimos ¿y tú cómo vas a contribuir con esto? ¿y tú qué vas a hacer? en el momento en el momento que yo empiezo a preguntarme, a hacerme esas preguntas, empiezo a entrar desde mi yo adulto y me pregunto ¿qué voy a hacer yo? quizá estoy muy enojada y me pregunto este enojo que estoy sintiendo ¿me conviene rematar con el vecino? ¿me conviene rematar con la persona que está haciendo cola a un metro de mí? ¿va a ser productivo? ¿va a contribuir a algo bueno? y si cuando yo me dé cuenta de que tengo una parte de eso que hay una parte de mí que puede hacer que esto sea más ligero entonces ahí es donde vamos a empezar a accionar de una manera distinta nos vamos a sentar a hacer un inventario de nuestras creencias un inventario de nuestras actitudes reacciones o falta de acción para empezar a decir ok hora de cómo cuando vaciamos el closet esto ya no me sirve esto ya no me sirve y empiezo a dejar un espacio para lo nuevo sí lo que sucede es que aprendimos muy bien a sentirnos víctimas de las circunstancias de las personas y porque creemos que todo está sucediendo afuera Vane cuando en realidad está sucediendo en mi interior en mi mente en las emociones y cómo las 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 reprimo y las niego entonces desde ese estado de víctima estoy actuando en el niño porque el niño es el indefenso el que necesita que le den que le hagan entonces en cambio el adulto como tú lo has mencionado es alguien que sabe estar parado con responsabilidad sabiendo que todo en la vida le tiene un propósito y que lejos de decir por qué hiciste o dejaste de hacer es qué es de lo que esa persona está haciendo qué es lo que me está provocando en este caso tristeza enojo miedo lo que sea que me esté generando internamente qué mensaje trae para mí esa actitud de esa persona que me está brindando por dentro pero con toda la fuerza porque si yo no reacciono a lo que está pasando afuera afuera va a calmarse y adentro yo tengo la potestad de poder como tú bien dijiste de ver cómo voy a responder ante esa situación entonces esas son cosas que aparentemente son sencillas porque en la teoría se oye sencillo pero en la práctica a mayor deseo de estar haciendo porque se nos sale se nos va a través ya te enojaste con quien te tiró el carro con quien no te contestó el saludo con quien te provoca según tú o con quien te falla o con lo que sea como lo querramos ver necia va otra vez uno hacia afuera no hay nada afuera afuera está si hay algo afuera sería nada más la oportunidad que me está dando la vida de poder ver todo lo que brinca dentro de mí y ahí si me puedo yo hacer cargo 100% porque tú decías qué parte del cambio me corresponde a mí yo diría todo aquello que tiene que ver conmigo que me brinca adentro todo eso es mi harta responsabilidad 100% y entonces me hago protagonista de mi vida y salgo del estado de víctima y tenemos que tener claro Carol qué es qué es lo que nosotros queremos queremos traer a esta nueva forma de vida que va a experimentar la humanidad y entonces cuando yo te digo yo quiero traer paz me gustaría que tuviese más educación me gustaría que hubiese más empoderamiento hacia las niñas y a los niños entonces cuando yo tengo bien claro qué tipo de mundo quiero empezar a cocrear tengo que también decir cómo voy a contribuir yo con esto porque para mí sería muy fácil decir mira Carol yo sé que tiene la fundación RCN y Boris tiene la fundación de Yaro León entonces les voy a pedir a ellos que eduquen a los niños pero yo no voy a venir y agarrar una sola niña o un solo niño y enseñarle al de él entonces tenemos que hacernos responsables de que si yo quiero un mundo mejor tengo que empezar a contribuir con el mismo las palabras que salen de mi boca están alimentando algo bueno o están alimentando algo que va a traer dolor separación va a traer discriminación va a traer cólera rabia miedo no es solo el coronavirus está sucediendo racismo está sucediendo violencia doméstica violencia infantil está sucediendo discriminación está sucediendo mira esto estas creencias religiosas ¿quién nos ha dicho nosotros que tenemos en qué era estamos como para quemar a un ser humano vivo por sus actividades por lo que nosotros creemos que nosotros estamos bien y esta persona está mal ¿quién le da derecho a otra persona que por el color de su piel tiene que ser un criminal en potencia? ¿quién nos da derecho a creer que todos los hombres son malos? ¿qué nos da el derecho de decir todas las mujeres son unas inútiles? entonces eso es lo que nos pide ahorita la vida es hacer una depuración es darnos cuenta que no estamos contaminados solamente de un virus estamos contaminados de creencias que dañan a otros que causan a otros y que esas creencias ya no nos aportan que ya tenemos que ver a los ojos a las personas en lugar de estar viendo el color de su piel su estatus económico su estatus intelectual es decir como hablábamos contigo ¿te acuerdas que nos gusta mucho esa frase de consideraciones de te veo es porque decir te veo a ti al alma que invita ese cuerpo ¿verdad? entonces si nosotros queremos mejorar el mundo si nosotros nos hacemos las preguntas adecuadas asumimos la parte que nos corresponde y empezamos a accionar hacia ese cambio entonces estamos agarrando toda esta energía que está dirigida hacia el presente y hacia una co-creación de un mundo mejor o puedo agarrar esa energía esa misma energía y quejarme de que no debería de ser así que las autoridades deberían hacer esto o lo otro que es que porque eso pasa en los Estados Unidos que las mujeres que los hombres que a mí no me corresponde y yo ahí hice suficiente y entonces me atoro en el miedo y estoy desgastando exactamente o más porque estar en esa parte que llamémosle de baja vibración es desgastante es desgastante y cuando nosotros empezamos a generar una vibración más alta con algo positivo eso también se contagia ¿sí? porque eso se llama el efecto de resonancia y no todo lo bueno que hagamos va a resonar en las personas en todas las personas tenemos que soltar esa idea ilusoria o infantil si le quieres llamar con el respeto que se merece la palabra infantil que todos le hemos temido que si hago bien voy a recibir bien hay quienes no tienen la capacidad de recibir esa vibración porque están enconchados en un dolor en un miedo en una cólera con sus creencias o lo reciben pero no lo devuelven a cambio Vane te lo traen o sea ni cuenta se dan de lo que recibieron caro sí fíjate que lo que tú decías en el caso de este señor que quemaron vivo pienso que el miedo y la ignorancia nos ha perdido en creer que somos dueños de la razón y entonces nos lleva a actuar de una manera un tanto salvaje y creer que así es como deben de hacer las cosas si alguien tiene que poner el orden y si no otro castigo de algún lado no sé dónde qué tipo de maestro proveedor o guía o padre tendrán que necesitan hacer eso en ese caso específicamente yo entrevisté me dejó con la boca abierta ella la admiré tremendamente Mónica Berche este señor al que quemaron don Domingo Choc trabajaba de la mano con ella ella cuando la entrevisté aquí en la radio estaba tan fascinada contándonos todo esto de los de lo maya lo ancestral y la sabiduría y conocimiento que manejan Vane y como ellos los mayas estaban logrando cosas que habían tenido por años guardadas y que ahorita estaban saliendo ya a la luz y vuelve la sombra a querer hundir o decir aquí no hay luz estaban haciendo cosas maravillosas en cuanto para beneficio de la humanidad en la salud que estaban logrando los médicos en Suiza y no tenían comunicación entonces tú dices como los mayas estaban logrando algo que a su vez estaban logrando los médicos las grandes eminencias en Suiza y ahorita estaban en esa fase donde estaban ya intercambiando y habían venido en varias oportunidades de Suiza a hacer esos esos intercambios de conocimiento Vane y que salgan con una cosa así dice uno Dios mío y entonces digo yo no sé si estoy equivocado o no pero la sensación que yo tengo no es otra cosa sino la suma del miedo y la ignorancia lo que nos hacen reaccionar a veces así de maneras tan instintivas siento yo con el cerebro reptiliano porque no hay humanidad metida ahí es solo como un mecanismo de defensa de acabemos con todo aquello que puede amenazar donde estamos parados ¿verdad? entonces digo yo no bueno pues sí esa ausencia de luz Carol porque para mí si tú estás en luz que es nuestro origen porque todos fuimos creados por el mismo creador aunque tengamos distintas religiones distintas creencias nacionalidades colores de piel fuimos creados por la misma energía que es luz y que es amor pero cuando estamos desde el miedo y esa es la palabra clave el miedo y la ignorancia no hay peor ignorancia que rechazar lo que no conocemos no hay peor daño que hacemos que que el que hacemos desde la ignorancia desde el querer excluir don Domingo su cuerpo desafortunadamente sufrió su cuerpo falleció pero creo que era un alma de tan alta vibración que a él nos ha puesto ahora prestandose a esta experiencia la mirada sobre la calidad de creencias que aún tenemos y que creíamos que porque estábamos en el 2020 no teníamos y la verdad es que están ahí han estado ahí porque son creencias que están sostenidas desde lo que tú dijiste el miedo el miedo a que a que ok yo no conozco el miedo a que tú seas distinta pero esto viene desde una percepción de sentirnos separados de sentirnos en grupos de sentir que estamos los latinos y están los chinos están los negros están los blancos están verdad los árabes están los franceses los italianos mientras nosotros no dejemos de vernos como seres humanos en los que todos pertenecemos tenemos un lugar no vamos a a generar un cambio en nuestra vida porque el que sí se adapta se acopla decide soltar se desapega de las creencias nos gusta esta persona va a tener una vida distinta de una vibración distinta y luego nos vamos a preguntar porque a Carol le pasan ese tipo de cosas buenas y a mí no y entonces es ahí cuando tenemos que preguntarnos y yo qué he hecho para generar esos cambios y yo qué decisiones he tomado y yo cómo he contribuido pareciera que hubiéramos estado de vuelta en la época de la Inquisición y todo desde otra vez generado desde la exclusión y la ignorancia y así hay muchas cosas que este cambio va a empezar a sacar a la luz y tenemos que preguntarnos ¿apoyo yo esas creencias? de alguna manera tal vez no las apoyamos no las alimentamos pero también no actuamos ¿sí? y entonces el ser ¿cuál es la palabra? indiferente la indiferencia es un crimen tan grande como el que hace el daño porque si yo miro que a una niña a un niño lo están lastimando y miro para otro lado y actúo con la indiferencia entonces soy tan contribuidor tan co-creador de ese caos como la persona que está actuando y bien me contaba que ella vio el video no por humor sencillamente porque es muy analítica del comportamiento humano y me decía lo que a ella más le sorprendió ver es que gente caminaba donde estaba don Domingo caminaba con una indiferencia y me dice no es posible que no te toques si cuando miramos a un animal sufriendo tu corazón se vuelca y aquí estamos hablando de un hombre que tiene una familia que tiene amigos que hacía algo y la gente con su teléfono todavía tal vez subiendo fotos o texteando y me dice mi hija cómo es posible que estuvieran caminando con tanta indiferencia que la vida humana y eso Carol es lo que tenemos que empezarnos a dar cuenta de verdad nos importa el prójimo o nos importa solo nosotros porque mientras nos importemos solo nosotros estamos en peligro de extinción porque el ser humano nacimos para estar en grupo para apoyarnos para ser inclusivos no para excluir ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que la vida nos está enseñando esas son verdades crueles que nos está enseñando ahorita la vida sí verdades crueles de de lo que el ser humano tú lo dijiste y es muy muy me da mucho gozo porque usualmente escucho un podcast y este señor Javier Wokov habla de que muchas veces el ser humano no se diferencia de los animales y lo que tú hablabas porque actuamos de una manera instintiva reactiva no nos detenemos entonces desde eso somos como animalitos peor porque el animal es animal o sea no tiene otra opción nosotros tenemos opciones ¿verdad? y a pesar de que tenemos opciones entramos en un estado de indiferencia cuando nos dejamos atrapar por lo que constelaciones familiares llamamos un campo mórfico pero nosotros no nos podemos dejar atrapar por un campo mórfico si nuestras creencias no resuenan con ese campo entonces preguntémonos ¿cuáles son nuestras creencias? ¿qué pensamos yo le estaba haciendo un ejercicio para mí misma porque creo que todos hemos pasado por crisis nos alcanzó de una manera o de otra y me pongo a pensar a depurar mis creencias mis creencias acerca de los hijos de los padres de los hombres de las mujeres mis creencias acerca de mi misma lo que te hablaba fuera del aire el merecimiento si nosotros no tenemos que estar en un proceso de terapia como para sentarnos y sincerarnos con nosotros mismos y decir ¿esta creencia que yo tengo aporta o destruye? y si mi creencia destruye porque genera miedo cólera diferencia separación yo invito a quienes estén escuchando tomen la decisión de irla soltando y como lo dijiste anteriormente no va a ser fácil pero la constancia nos va haciendo más fuertes cada vez cuando empezamos a hacer ejercicio pues amanecemos al siguiente día doloridos y como somos seres de costumbres quizá vamos a retroceder de cuando en cuando pero mientras más tomemos la decisión de que empecemos a cambiar nuestras creencias más vamos a estar conscientes de que estamos aportando y entonces ahí nos vamos a sentir menos desvalidos si ya dejaremos de estar en víctimas estaremos diciendo si estoy siendo parte del cambio ahí es cuando nosotros si nosotros agarráramos cinco creencias acerca de lo que está sucediendo o acerca de lo que yo puedo empezar a cambiar en mi ambiente personal es decir estoy hablando de mi entorno a mi familia a mis amigos más cercanos creencias que ya no aportan y actualizarme en el hoy ni siquiera el futuro actualizarme en el hoy con nuevas creencias aún no sabiendo qué es lo que tenemos que integrar porque no sabemos a dónde nos va a llevar este cambio y es muy fácil fácil como tú lo decís en teoría pero a la hora de hacerlo les digo es difícil es que es sencillo Vane a lo mejor no es fácil pero sí es sencillo porque si tú ves las acciones que hay que tomar no son así como que están en ruso Dios mío y esto con qué se come no es hacer cosas muchas veces opuestas a lo que hemos venido haciendo entonces es solo girarte 180 grados y empezar de nuevo pero nos da mucho miedo no saber no que no salga bien que no le guste a la gente que me tomen por loca que o sea son muchas pretextos los que nos ponemos los que hacen que eso que es sencillo se vuelva difícil es la resistencia y te aseguro que si cada uno de nosotros contáramos nuestra historia se requirió de voluntad fue una decisión eso de que estoy tratando de o se hace o no se hace pero no se trata o sea si estoy tratando es estoy me estoy quedando en el intento pero o lo hice o no lo hice no diga voy a tratar de no voy a hacer ya con el simple hecho de que cuidemos nuestras palabras y cambiemos la vibración ya no me quedo en el intento ya en mí me estoy autoprogramando para tener la determinación si voy a agarrar dos creencias por semana y voy a depurar voy a decidir soltarlas y cómo voy a hacer eso no solo decir ah no yo ya no creo eso deje que surja un estímulo externo que le conecte con esa creencia y me va a decir cómo va a reaccionar y ahí está la gran prueba porque si yo te digo por ejemplo ok he decidido que ya no me voy a enojar cuando alguien me conteste mal y tú me vas a decir ah ok chiquita vamos a ver si te pasa ok y estás observando y de repente estoy en una conversación y me dice alguien ay tú ni sabes nada de lo que estás hablando mi instinto ese animalito que tengo yo verdad va a querer saltar y morderla en la cabeza y decirle cómo de que no pero es cuestión de segundos sentir la emoción y darse cuenta se siente en el pecho en el corazón se siente en la tripa en el estómago y decidir guardar silencio por unos segundos en el momento que nosotros decidimos guardar silencio por unos segundos estamos empezándonos a autodesprogramar claro porque estamos eligiendo no reaccionar claro ahí está el espacio vital entre lo que estás interpretando y lo que puedes reaccionar o sea esa gap esa brecha es la que te va a hacer la gran diferencia entonces dicen ay no pero qué difícil claro no hacerse cargo aparentemente es fácil pero el precio que se paga es altísimo entonces qué estoy interpretando y ojo que lo que está pasando no es necesariamente lo que yo estoy interpretando lo que estoy el precio de no hacerse cargo es altísimo sí entonces qué estoy interpretando ya voy con mis prejuicios con mi se supone con mi debería porque todo eso sucede pero a la velocidad de la luz entonces si respiro si aprieto las manos y lo que sea y ay hablando de respiración ahorita te cuento el cómo se llama te das ese espacio a reaccionar probablemente ya no es reacción sino que es respuesta lo que des ¿verdad? ya no estás reactivo venenoso con aquí tenme lo que lo estrangulo ¿verdad? entonces con eso de la respiración el arte de vivir Guatemala tuvo la genial idea la cual quiero agradecer en público de darnos a periodistas gente que trabaja en medios de comunicación el curso gratuito que empezó ayer de 6 a 9 de la noche es hoy y mañana nuevamente de 6 a 9 de la noche y miraban solo con los ejercicios que aprendimos a hacer de respiración te ayudan de verdad yo creo que han sido pocas veces en el momento en el que yo he sentido de verdad así esto como que mira si fuera un cuarto miraría para el techo para los lados para ver dónde están los pensamientos miraban un vaciamiento de mente de verdad impresionante entonces no te queda de otra sino tener paz te expandes la sensación que tienes de confianza de tranquilidad de armonía de estar en contacto con todo es inmensa entonces solo con unos ejercicios de respiración dice uno wow fácil sí fácil que lo quieras hacer ahí está lo difícil pero dice de voluntad carol por eso te digo gente dice voy a tratar yo digo ah no no lo vas a hacer verdad porque si te quedas en el intento tratar es hacer un intento el decir lo voy a hacer o no lo voy a hacer porque incluso ese no lo voy a hacer se requiere de determinación es decir no primero voy a guardar silencio 30 segundos antes de responder porque necesito sentir para que la que ame no sea la emoción y es válido porque es válido tenemos que entender que estamos entrando a un proceso nuevo entonces es un ejercicio y yo por eso los invito dos creencias que empecemos a trabajar y como como ya todos quienes me han escuchado y tú claro sabes que yo tengo serios problemas en el tráfico con los motoristas las veces que me ha tocado que manejar y si me atraviesa un motorista ya va ahí el animalito verdad ay que irresponsable ay por poco le pego entonces yo misma empiezo entonces ahora y me digo Vanessa sé tú el cambio Vanessa sé tú parte del cambio tú te responsabilizas de lo que sale de tu boca de tu mente y me voy así en todo el camino ¿sí? y me he dado cuenta que ya la vida cada vez me lo va presentando menos porque me quiero hacer responsable de irme liberando de esa creencia entonces no quizá no 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 viene fácil al principio pero como así como creamos el hábito de caer en cosas negativas y eso se nos da muy fácil pues solo es que revertir el proceso y reemplazar eso negativo eso que es ausente de luz de amor para reemplazarlo por algo que es amoroso y no quiere decir que yo diga bueno ya no me afecta si me afecta pero ya no estoy reaccionando y cada vez me va a ir afectando menos porque ya no hay reacción porque estoy accionando y es muy distinto ser reactivos a ser activos y el activo toma conciencia de su emoción y acciona con una conciencia de lo opuesto a lo que estaría haciendo si reaccionara por ejemplo si se me atraviesa un motorista por ejemplo mi reacción quizá sea tocarle la bocina y decirle irresponsable que nunca lo he hecho verdad que a veces no me han pensado yo no lo he pensado pero supongamos que lo hiciera que toco en la bocina bajo el vidrio le digo irresponsable esa es una reacción ok entonces una vez yo me doy cuenta de mi enojo del susto que me pegué entonces siento la emoción mi acción va a ser disminuir la velocidad para que el motorista se aleje es muy distinto entonces ahí es cuando yo empiezo a reprogramarme solamente estamos reprogramándonos estamos agarrando nuestro disco duro que está cargado de creencias ancestrales ¿sí? de experiencias dolorosas de emociones que son arcaicas no son emociones del presente que me gustaría hablar un poco de eso que no es lo mismo sentir una emoción inmediata cuando hay una emoción inmediata solamente viene del pecho pero cuando nos viene una emoción que literalmente nos viene de la tripa del vientre es visceral esa es una emoción antigua que ya está cargada en mí y que yo solamente la estoy agregando a la cubeta de la emoción del dolor de la cólera del miedo de la rabia entonces reconocer mis emociones está bien pero no está bien actuar desde mis emociones y todos hemos caído yo soy la primera en levantar la mano es decir sí he tenido reacciones viscerales he tenido reacciones de emociones que yo digo pero ¿por qué es tan intensa? porque es una emoción vieja porque es una emoción que ya me fue trasladada de generación en generación porque no ha sido atendida digo Giovanni porque ha estado ahí reprimida ahí está en los archivos lista ante la oportunidad en el presente que sale cual proyectil entonces y creo yo que todo eso negativo está tan tan a flor de piel porque es mucho lo que lo hemos practicado Vane hemos tenido relación con eso ancestralmente hasta que venga uno y diga no pues debe de haber otra forma debe debe de haber otro camino para vivir y entonces empezarte a hacer cargo y replantearte todas estas cosas de decir wow cuánto instintivamente he reaccionado visceralmente o sea el higadito ahí es el primero que sale al ataque verdad y está desde nuestros tatarabuelos probablemente las memorias y no importa de cuándo venga eso la epigenética ese medio ambiente todo lo que tiene que ver verdad todo lo que hemos de lo que hemos sido impregnados es ahorita hoy a partir de este momento aquí ahora que elijo yo hacer con todo esto que me está pasando y a mayor práctica mayor facilidad de que las cosas se vayan haciendo de otra manera ya no ser uno tan reactivo y no eso en otro momento lo platico es a nivel de persona algo que me acaba de venir que me pasó la semana pasada fue ver a Juan Pablo la semana pasada fue lo que me pasó cuando vino aquí mi hermano bueno si la semana pasada si el viernes para acabar pronto el viernes me pasó algo aquí en cabina que mira yo dije Dios santo es que ni me detuve o sea esa respuesta visceral que tú decís y en llanto y en reclamo y en no se vale y en pero como él me dice perdóname no sé qué botón apache pero sí o sea él no lo hizo con querer pero apacheó un botón que yo lo he estado todavía estos días buscándole el sentido el del por qué o qué se activó en mí porque es la única forma que voy a tener de poderlo sanar o de poderlo integrar este es algo que todavía está no resuelto no integrado no visto o no atendido que pero mira nada de que será que puedo llorar no será que puedo contestar no será que puedo exigir no entonces allá voy con todo digo yo no pues si ahorita que tú lo traes a colación sí es cierto ahí están los archivos entonces no queremos ver lo que sucede ahorita como la oportunidad que nos da la vida Vane de poder atender todas esas cosas que han estado ahí sentaditas en la piedrita esperando a ser atendidas por alguien porque a veces no es ni solo de uno viene de tu árbol genealógico y a ti que te como alma valiente te apuntaste y dijiste yo me apunto para sanar esto en mi árbol genial dice así Juan Pablo es cierto el sistema elige a quien tiene la fuerza pero no una fuerza destructiva es una fuerza creativa que nace del amor el sistema elige incluso a ti que te ha tocado ser la fuiste la oveja negra de la familia sabemos lo que se siente el que ay empiezas a hablar con sus cosas verdad hoy empiezas y otra vez a decir a retar a cuestionar a preguntar son esos los que el sistema elige porque lo que necesita es que las nuevas generaciones vienen a actualizarnos en nuestras creencias y tú dijiste algo que para mí es clave venimos de generaciones que primero las emociones no eran validadas ni eran reconocidas que son las generaciones solamente de los años 60 para atrás ¿sí? veníamos de una guerra venían guerras mundiales venían crisis venían terremotos no había tiempo para sentir mucho menos que es esa vaina de estarle poniendo atención a tus emociones peor aún te ibas y eras hombre ¿verdad? todavía la mujer teníamos un permiso un derecho a poder llorar porque la mujer estaba bien ser chillonas entonces logramos sobrevivir parte de eso y platicábamos el hombre no tenía ese permiso fue mutilado ese permiso de sentir sus emociones luego viene la era de los años 70 ¿verdad? los flower child y ellos empiezan a gestionar su niño interior y es cuando realmente empiezan a hablar de la conexión que hay con tu niño y tu adulto ellos son los que empiezan a mover ¿sí? y a nosotros esta nueva generación que tanto criticamos a los millennials y a los centennials ellos lo que están sacando ahorita son todos los desórdenes que antes no fueron vistos y los permisos que fueron negados y las exclusiones que se dieron por creencias o por no querer aceptar lo diferente entonces todas estas generaciones que ahora yo digo estos millennials después de que tanto o por lo menos yo ¿verdad? los analicé los juzgué de reconocer eso son ellos los que nos están haciendo un gran favor de decir miren perdónenme pero ustedes tienen una bolsa de porquería que traen de aquí de hace siete generaciones y nosotros la vamos a empezar a sacar una por una de la bolsa enfrentándoles a sus miedos enfrentándoles a sus permisos negados y que almacenaron la emoción de la renuncia todo eso es lo que nos está suscitando todos estos cambios entonces cada generación va a retar a la anterior pero no nos habíamos dado cuenta hasta que nos detuvieron el barco dice mi mamá ¿verdad? por favor deténganme el barco porque me voy a bajar y resulta que nos detuvieron el barco a todos y estábamos en pausa y ahora sí nos tenemos que hacer cargo ahora está bien para los hombres poder hablar de sus emociones decir estoy triste tengo miedo estoy preocupada ahora sí podemos empezarnos a ver a los ojos porque lo hacemos o lo hacemos y en el momento que nosotros decimos ok ya escuché que el cambio no vamos a retroceder el tren no se va a echar para atrás entonces ahora ¿qué voy a hacer? tengo que empezar a cuidar muchas cosas y me gustaría irlo leyendo conforme lo tengo en el contenido Carlos y estaría para ti que hablamos aceptar lo que es es la aceptación que eso ya lo hemos hablado aceptar lo que es verlo con toda su realidad no podemos ver solo lo bonito ay nos estamos apoyando estamos ayudando al prójimo yo te compro a ti tú me compras a mí intercambiamos no hay gente muriéndose ¿sí? entonces no es esto de que no lo del virus es mentira el presidente no tiene ni idea de lo que está haciendo ¿quién tiene idea de lo que está haciendo si esto es nuevo? no había ningún registro anterior de cómo manejar esto a nivel mundial ¿ok? entonces aceptar lo desagradable hay médicos cansados hay personal agotado hay gente muriendo hay gente que todavía ya no puedo que no podemos creer que estamos bromeando acerca del coronavirus cuando esto representa lágrimas pérdidas para mucho y no es caer en el drama es que es entrar al respeto es muy distinto caer en el drama que pararnos en el respeto entonces aceptar lo bonito y lo no tan bonito lo agradable y lo desagradable nos va a permitir empezar a fluir con la vida y es un ejercicio muy muy lindo que puse al final del contenido puse un párrafo de lo que he aprendido de la maestra Brigitte Champetier y el maestro Hellinger en la descanse que es empezar a fluir con la vida entonces está al final del contenido lo segundo es tomar conciencia de que de lo que me pide la vida de lo que nos tenemos que dar cuenta que son pequeñas cosas pero que acumulándose hacen grandes cambios entonces yo tomo conciencia de ver cómo estoy contribuyendo al mundo estoy en cólera estoy en crítica estoy en ese juicio de lo que es bueno y lo que es malo de que tú estás acertada y yo estoy equivocada de que él es bueno y ella es mala qué derecho nos da eso si no estamos en los zapatos de las personas entonces ese pequeño es el tomar conciencia de lo que nosotros estamos contribuyendo a la negatividad o de lo que podemos contribuir a la positividad es maravilloso y yo los invito como les digo con dos cosas a la semana que ustedes decidan hacer entonces el proceso es sucede el estímulo externo ¿sí? por ejemplo entra mi hermano a la cabina empiezo a sentir toda esta descarga emocional ¿puedo yo reaccionar? o primero siento y después acciono esa es la diferencia ¿sí? y créanme que yo soy reactiva se los pueden decir a mi familia sé lo que se siente o no Carol sabemos lo que se siente caer en esos patrones y tener que domar a la bestia que uno tiene adentro porque es una bestia ¿verdad? salvaje se requiere de voluntad y la voluntad solo puede surgir si estamos en el adulto no pidamos de los jóvenes algo que nosotros no los adultos no podemos dar todavía segundo liberémonos de conductas destructivas cuidemos lo que subimos a las redes cuidemos lo que comunicamos si es un rumor hasta que no tengamos seguridad no estemos no estemos trasladando información caótica no estemos alimentando cosas que generen miedo que generen rabia que generen discriminación cuidemos es asumir esa responsabilidad que nuestra conducta habla más que nuestras palabras no sería incongruente que yo te dijera Carol es que que terrible eso de rogar es terrible y me estás viendo que yo le estoy diciendo al carpintero por ejemplo o al cocinero no si yo ya le pagué cuando yo sé que no le pagué y tú dirías que incongruencia es esta ¿verdad? entonces si yo quiero que el universo que Dios que esta energía la fuente como quiera llamarle nosotros le llamamos padre madre Dios pero como quiera llamarle traiga esto pensemos si nosotros estamos siendo bloqueos a estos canales para que todo esto llegue a nosotros si estamos siendo obstáculo o estamos fluyendo para que esto venga al mundo ¿sí? otra cosa que ya lo he hablado mucho en otros programas es cuidar nuestras palabras y nuestros pensamientos se toma la misma cantidad de energía decir está fregada la cosa y esto es el fin del mundo que decir está difícil pero vamos a salir de esto va a mejorar hay esperanza entonces elijamos en donde ponemos nuestra energía cuidemos nuestras palabras si nosotros venimos y empezamos a generar palabras de dolor de miedo que vamos a resonar vamos a resonar con el miedo y van a suceder eventos en nosotros que van a validar porque esas palabras surgieron de una creencia y esa creencia generó una emoción y esa es una vibración expansiva porque que yo tengo una creencia no quiere decir que me quedo como que soy una pared si yo tengo una creencia esa creencia va a generar un pensamiento y ese pensamiento va a generar emoción y esa emoción va a traer otro tipo de pensamientos y bueno sigue la bola de nieve entonces cuidemos nuestros pensamientos y nuestras palabras confiemos confiemos y confiar no quiere decir me siento hacer nada es decir confiar en lo que yo estoy accionando en la parte que he decidido contribuir confiemos de que está haciendo la diferencia eso es confiar en nosotros mismos porque yo me puedo hacer cargo porque yo ya me responsabilicé de hacer mi parte y de confiar de que esto va a generar algo nuevo que es no sé no hay expectativas pero sé que va a ser mejor porque yo estoy siendo luz estoy generándolo desde luz no lo estoy generando desde la oscuridad entonces si estoy generando algo desde la luz no voy a traer oscuridad entonces esa es la confianza no es una confianza infantil de que me siento a ver televisión y digo ay bueno ya si mañana voy a tener para comer todo va a estar bien es confiar que lo que yo hice porque yo ya aporté va a resonar y es la ley de la causa y efecto si yo generé luz si entonces puedo decir si ya hice mi parte para crear una vida mejor un mundo mejor si vuelvo a lo mismo seamos humildes si la humildad y créame eso o por lo menos a mí hablo por mí me cuesta y humilde no quiere decir dejarse humillar pero humilde es reconocer que hay un poder más grande ser humilde es reconocer que de una manera u otra hemos contribuido a este caos que estamos viviendo pero que el caos traerá un nuevo orden no viene a destruir viene a generar un nuevo orden seamos humildes para reconocer que tenemos creencias que no siempre son amorosas que si hay en nosotros miedo que si hay en nosotros una idea de separación que si hay en nosotros una herida de no merecimiento una herida de traición de eso a eso me refiero cuando hablo de la humildad Vane aquí en la definición del diccionario de humildad dice es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento podría decirse que la humildad es la ausencia de soberbia exactamente exactamente y Carol cuántas veces hemos dicho por ejemplo yo te he dicho es que a mí eso de la química a mí si no se me da y estoy segura de que si me siento estudiar dos años pues se me daría pero tengo que ser lo suficientemente humilde para decir me cuesta y estoy eligiendo poner mi energía en otro lado pero reconocer que unos tienen unas habilidades y otros tienen otras eso es humildad y entonces respetamos lo que cada uno tiene porque a ti se te da el ser locutor a tu papá lo identificó desde que eras muy jovencita ¿sí? que a mí se me da por ejemplo bordar y a la Vivi se le da hablar con los ángeles y a la Carlita se le da la química y a Roxana se le da los repuestos y Elena cocinar Cildita Ana Lucía si nos vamos así nos vamos dando cuenta que cada uno tiene fortalezas porque estamos para complementarnos no para entrar en lucha de poderes entonces es reconocer lo que tú acabas de leer nuestras limitaciones no porque seamos menos es porque venimos a desempeñar un rol que complementa al otro no entra en lucha de poder con el otro cuando estás reconociendo tu limitación y estás ante alguien que sabe pues no tienes ningún reparo en decir ¿y eso qué es? ¿o qué significa? ¿verdad? entonces es porque te pones en una postura de aprender de enséñeme y no sientes para nada una vez no sientes para nada vergüenza en una oportunidad estaba yo escribiendo estaba en el pizarrón estaba dando una charla estaba escribiendo y de repente que una palabra que ching ¿cómo se escribe esta? con B labial o con B labidental para no escribirla mal me volteaba y le preguntó al público ¿cómo se escribe esta palabra? ¿verdad? entonces ¿cuál de las dos B es la que lleva? y me la dijeron entonces ya la puse y una señora que estaba sentada ahí cerca dice ¡ay tan chula! ella no le da pena decir que no sabe no me digo ¿cómo me va a dar pena? pues de ahí aprendí ¿verdad? entonces es algo que que da mucha la gente se limita por eso hasta el refrán de más vale un rato colorado que cien descoloridos Bane claro pero es porque estabas en tu adulta claro estabas en tu adulta y tu adulta reconoció sus límites no desde un orgullo sino desde una dignidad que viene de la humildad está alimentada de la humildad y una anécdota que a mí me pasó obviamente tenía creo que tenía 14 años acababa 13 años tenía y me cambiaron de colegio venía de estudiar de Washington seis meses y había empezado del año escolar entonces tenía como dos semanas de haber entrado al colegio y en la clase de educación para el hogar me dice dibuje su árbol genealógico ¿sí? entonces yo como tenía dos semanas de haber entrado al colegio yo no había visto esa parte del examen pero como entré en el miedo de caer en el ridículo ante mis compañeros dije bueno aquí le vamos a hacer ganas ¿verdad? y voy a hacer mi árbol genealógico asocié palabras de genealógico como genial nunca se me cruzó la palabra gen ¿verdad? de genética entonces cuando recibo mi examen mi maestra así somatando el examen usted cara de qué me dio que cree que soy su payaso o qué y yo así con los ojos ¿verdad? como dice trágame tierra yo así como ¿qué hice? ¿qué le dije? porque era muy sumisa de algo pensó que te querías pasar de chistosa no es que la maestra creo que hasta los lentes se le empañaron ¿oíste? y entonces me miro así y yo miro mi examen así como que no lo perdí porque esa fue la peor sección ¿verdad? pero así con letras rojas yo no soy su payaso yo miro mi examen y no entiendo pero como para mí era mi árbol genial le hice raíces ramas flores frutos opas porque era el árbol genial ¿sí? nunca le ocurrió que genial lógico tener que ver con mi historia familia y lo cuento como una anécdota de lo que es claro el miedo y la falta de humildad y el miedo a ser ridiculizados de no haber hecho una pregunta si él me hubiera dicho su árbol genealógico tiene que ver con sus ramas familiares inmediatamente él entiende yo lo hago pero mi inseguridad mi falta de humildad no quería admitir que no sabía eso y por supuesto verdad me fue todavía no fue intrigada pero también fíjate que ahora ya vimos tu versión si la vieras del lado del profesor o profesora dirías ah que interesante que habrá entendido aquí esta alumna Pulanita Vanessa venga para acá que entendió usted con esta pregunta y ya tú le das tu explicación verdad y va a comprender que no es que te estás pasando de chistosa ni nada sino que no 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 mires esto para ahora una vez que te explican vaya y vaya y ahora resuélvalo verdad entonces tú ves ahí eso en tu vida se te vuelve a olvidar Vane no 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 te juro yo decía pero si manzanas lindas rojitas bonitas y no y que conste que me puse las partes al árbol de verdad ahí genial tú y me río mucho porque aunque tenía 13 años me di cuenta de la importancia que era mejor preguntar o decir no sé qué es eso y me requirió de algunos años entrar en esa humildad que viene desde la madurez y de la aceptación de quién soy yo el empezar a decir no sé qué es eso ¿sí? entonces hay muchas cosas que nosotros en ese concepto de humildad podemos contribuir a ese nuevo cambio es decir ok a mí no se me va a dar por ejemplo la carpintería pero si usted quiere que le vaya a hacer cortinas se las hago ese es un ejemplo entonces estamos construyendo una casa juntas y el señor que hace la mezcla dice a mí no me den una aguja ni un hilo porque me he consulteado yo solo pero entonces es reconocer decir no es más ni es menos este es este es el rol que yo tengo en el caso en el tuyo el rol es abrirnos camino a miles de personas para poder integrar un nuevo conocimiento y no tener la excusa de la ignorancia porque una vez que llega el conocimiento la ignorancia ya es selectiva ese es tu rol si correcto y no quieres ser médico claro es mejor decir no sé y explíquenme o cuéntenme qué es eso a pasar desaviondo y después hacer el ridículo verdad hay que ser humildes déjame irme con ese con ese punto a la pausa Vane y volvemos con más contigo hay contenido para compartir si aún no lo ha pedido pídelo con la palabra contenido al 5511 9890 por favor o descárguelo directamente del link de Carolina la mujer de hoy en Facebook ya volvemos después de tomarte un respiro viene la calma ya regresa Carolina la mujer de hoy por Globo 989 estamos de vuelta con nuestra invitada la terapeuta Vanessa León Saravia el tema de hoy el cambio con una nueva mirada nos daba Vane los puntos a tomar en cuenta si queremos dar de un a la realidad de una nueva mirada es aceptar lo que es verlo todo con su realidad no con cómo debería de ser o se supone o a mí no me gusta o sea no 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 y cómo están sucediendo las cosas tomar conciencia de lo que me pide la vida y cómo contribuyo yo al mundo liberarnos de conductas destructivas no generamos miedo rabia discriminación etcétera todo lo que sea separativo entre los seres humanos no lo generemos por favor cuidar nuestras palabras y pensamientos confiar confiar con acción no es confiar con de con me abandono y a Dios proveerá no es confiar con con todo la intención que nosotros tengamos de hacer las cosas buenas y más allá de si salieron bien o no sin estar tan a la mirada en el final es cómo me voy sintiendo reconsiderando si hay que tomar nuevas decisiones pequeños giros todo eso es parte de la confianza seamos humildes es el último punto que vimos porque esto nos va a abrir a nuevos conocimientos en todo sentido y no estamos determinados ya es que ya tengo 70 años y yo así me voy a morir no no si alguna bendición tiene el ser humano es que puede modificar su existencia en cuanto así lo considere necesario ¿tienes otro punto Vane? sí mantener una actitud positiva y mantener una actitud positiva no quiere decir negar la realidad es decir por ejemplo si alguien falleció por ejemplo si tenemos algún conocido que falleció su ser amado no decirle ay mire no llore es una actitud positiva es decir sí dése permiso a sentir llore pero solo piense que ahora lo lleva en su corazón o si una persona perdió su trabajo decirle no pierda la esperanza ya Dios le va a enseñar la forma de cómo ir generando nuevas habilidades para poder generar un nuevo empleo generar dinero el tener siempre una palabra que le dé que le dé consuelo a la persona no se trata de hablar cosas infantiles de negar la realidad primero empecemos por reconocerle a la persona decir sí lamento mucho que esté pasando por un momento difícil pero recuerde que donde se cierra una puerta se abren dos ventanas eso es un ejemplo seamos positivos de que por ejemplo si alguien también me dice mire Vanessa ya se dio cuenta cuánta gente hay con banderas blancas muriéndose de hambre yo puedo elegir decir sí pero también se da cuenta que esas personas están conectándose con personas generosas que están trayendo colaboración que están siendo parte del cambio para otros entonces no es no es entrar en lucha es enseñarle a otra persona o a uno mismo incluso el lado positivo de las cosas porque no hay nada que venga por muy doloroso desgarrador que sea que no traiga algo positivo que no nos no nos guste el envoltorio esa es otra cosa pero siempre hay un regalo de aprendizaje detrás de eso siempre trae algo positivo y tratemos de no solo tratemos no tomemos la determinación de que cuando alguien nos diga algo positivo no es corregirlo es abrirle la mirada ponerle en su espectro algo positivo para que la persona pueda o decida verlo o no pero yo ya contribuí con ponérselo enfrente a la persona sin caer en una actitud paterna o materna de obligar a la persona a que vea las cosas de una manera positiva o desde mi punto de vista es simplemente colocarlo ahí para brindar la opción a que la persona pueda ver algo positivo de todo esto que solo estaba viendo en la oscura ¿sí? por último elegir elijamos ser la inspiración de ese mundo que queremos crear ¿sí? si queremos un mundo honesto empecemos por ser íntegros por ser honestos con nosotros mismos por hacernos cargo si queremos un mundo de respeto tratemos a todos con respeto seamos respetuosos con nosotros mismos con la naturaleza con el tiempo de otros con las diferencias y los puntos de vista de otros nadie tiene la verdad absoluta y si nosotros somos lo suficientemente humildes podremos abrirnos a otros puntos de vista y vibrar en el respeto no tengo que estar de acuerdo en todo simplemente tengo que respetar que la otra persona tiene una perspectiva distinta a la mía elijamos ser nosotros todo eso que queremos traer a esta nueva forma de vida seamos nosotros no pensemos en que quiero bondad si yo no soy la bondad misma transformémonos en eso elijamos transformarnos en eso que queremos empezar a co-crear porque esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro deber con las futuras generaciones ok hay dos preguntas Vane dice una señora hace tres meses tuve un cambio radical en mi vida renuncié a mi trabajo y me casé nos iríamos a otro país con mi esposo porque él obtuvo una beca de posgrado pero por la coyuntura estamos aquí mi vida cambió porque siendo profesional ahora estoy en casa en los quehaceres diarios lo cual respeto no lo veo denigrante pero a veces me hace falta mi rutina de trabajo extraño la oficina y desempeñarme como profesional que soy ¿cómo puedo asimilar este cambio? mil gracias por sus comentarios un abrazo a cada una muchas gracias por poner tu historia para que todos podamos aprender reconozco que es difícil cuando ya nos hemos programado nos hemos ilusionado ya hemos hecho un plan para el futuro pero esto trae regalos por ejemplo el que vivamos más en el presente el que nos demos cuenta que podemos hacer planes pero que la vida que algo más grande tiene otros planes para nosotros y si tú empiezas a descubrir tu capacidad no solo como ama de casa de la que lava platos trapear barre porque de verdad que es un trabajo muy muy de mucho respeto porque no es fácil no es fácil no se ve pero puedes ver tu capacidad de adaptación puedes ver tu capacidad de apoyar a tu esposo puedes ver tu capacidad de ver lo positivo puedes empezar a generar en ti una nueva mirada ante la vida incluso si tú dices no es que sea malo ser ama de casa pero hasta que uno no hace trabajo uno no genera el mismo respeto a mí me tocó hace como tres días barrenar y poner unas cosas para las cortinas y yo le decía a mi hija a Vivian le decía es que siento que me va a caer el brazo derecho de estar empujando el barreno contra la pared y esto generó en mí un nuevo respeto para cuando yo miro que hay personas que arreglan las cosas entonces es una nueva faceta de tu vida que no tiene que ser una faceta permanente simplemente te abre a una nueva mirada de respeto a lo que la otra persona hace y genera un respeto hacia ti misma de poder ver que tienes una capacidad de adaptación una nueva paciencia una nueva forma de apertura ante la vida y de reconocer de que tienes que vivirlo de que eliges vivirlo ya no te tiene que forzar nada decir ok si voy a ser ahorita una ama de casa voy a ser tan buena como cuando estuve en un trabajo pagado en una oficina como una profesional X entonces cuando empezamos a dar lo mejor estamos presentes no estamos por ejemplo lavando los platos pensando como éramos de buenas detrás de mi escritorio o dando una conferencia estoy segura incluso hablábamos con Vivian Solis que entre pacientes vamos y lavamos platos doblamos ropas o cubrimos clóset empezamos a darnos cuenta qué valor le damos a las cosas entonces para ti que te tocó este cambio tan radical de vida de cambio de planes puedes empezar a dar lo mejor de ti en tu presente viviéndolo al máximo y reconociendo tus capacidades quizá no te habías dado cuenta qué buena cocinera eras o qué tan organizada eras no habías generado en ti esa visión de tu capacidad de resiliencia porque eso también estamos descubriendo como seres humanos tenemos una resiliencia que pase lo que pase aunque haya mucha pérdida siempre vamos a volver a resurgir entonces mi sugerencia para hacerla más sumarizada es haz lo que hagas con la misma alegría con la misma dignidad con la misma determinación y el mismo profesionalismo que hacías cuando estabas en una empresa disfrútatelo y descubre esa nueva faceta en ti para que cuando la otra faceta que venga de tu vida porque el cambio es la constante puedas darte cuenta que eres multifacética que tienes capacidad de adaptación que tienes resiliencia que tienes fe y vas a descubrir tantas virtudes tantos dones en ti como ser humano que te vas a sacar de la casilla de la profesional a llamarte por tu propio nombre a llamarte por lo que tú eres y tus habilidades y determinaciones de lograr algo yo creo que ella está sin saberlo preparándose para cuando finalmente llegue el momento de irse al extranjero cuando uno vive en el extranjero nada más así se tiene ayuda es caro tener quien te ayude en la casa o sea si logras tu profesión activarla o que te habiliten como profesional en donde sea que vayas al extranjero te va a tocar trabajar en una oficina y te va a tocar atender tu casa entonces ahorita estás solo atendiendo tu casa como bien te dijo Vanessa disfrútalo y si tanta falta te hace ir a la oficina ¿por qué no te ofreces a la empresa donde estabas si tienes la capacidad de poderlo hacer ve y no y trabaja sin sueldo date el gusto de seguir poniendo al servicio tu conocimiento y al rato puedes negociar con ellos un trabajo temporal y seguir poniendo en práctica tu conocimiento en una oficina y si es mucho pues lo hace uno gratis creo yo si situación económica se lo permite creo yo que vale la pena otra pregunta Vane dice gracias 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 por sus programas ¿cómo desintoxicar nuestro ser de experiencias de maltrato? me imagino que la persona que vivió el maltrato es quien nos está haciendo la pregunta no queda muy claro pero voy a asumir que es la persona quien vivió el maltrato quien está haciendo la pregunta mira reconozco que no es fácil vivir una experiencia dolorosa pero la única manera de poder depurar de desintoxicarse es aceptar que así fue es aceptar que por mucho que le des vuelta a la historia por mucho que lo pienses y lo repienses no vas a cambiar esa realidad entonces de las grandes dificultades que yo encontré y he encontrado con cosas trágicas cosas que han sido dolorosas es el creer que porque lo pensamos mucho de alguna manera las circunstancias o lo que sucedió va a cambiar y eso es lo que en constelaciones familiares le llamamos mantenemos la mirada en el pasado y mientras mantengamos la mirada en el pasado lo que vamos a generar es miedo rencor odio ira resentimiento porque ya las cosas no están sucediendo pero nosotros las estamos reviviendo volviéndolas a ver una y otra vez si tú reconoces que un daño te fue causado que así fue es más el ejercicio lo he dicho en otros programas siéntate con la persona que te agredió y visualízala y dile el daño que me causaste fue grande y ahora dejo contigo la responsabilidad que te corresponde del daño que me causaste y yo me hago responsable de mí porque eso pertenece al pasado te vas a dar cuenta que uno empieza a vaciarse y lo haces tanto y dices así fue no lo voy a cambiar y lo dejo ahora descansar en el pasado es dejar de resistir la realidad de lo que ya fue es dejar de tener la mirada en el pasado para darte cuenta de lo que estás viviendo en el presente sea de lo que te estoy hablando Carolina y muchos de los que nos escuchan saben que hemos vivido muchas tragedias en mi familia pero me di cuenta a través de todo esto que estar repensando todas esas tragedias todo ese daño que nos fue causado no va a generar una nueva historia no va a traer de vuelta a mi hermano no me va a llevar de regreso al pasado y cambiar la historia pero si puedo soltar dejar darle la responsabilidad del daño que fue causado a la persona que le corresponde pero no desde un deseo de castigo no desde un deseo de venganza es desde un deseo de ponerle manos más grandes para que yo pueda quedarme con las manos vacías y recibir algo nuevo porque mientras estemos sosteniendo el pasado el dolor la rabia el resentimiento del pasado tenemos las manos ocupadas y no podemos abrirnos a las bondades y a las bendiciones que nos ofrece el presente y lo que nos ofrece la vida misma nadie nos dijo que la vida venía fácil la vida tiene su lado oscuro y su lado claro y si tomamos la vida con todo lo que nos tiene que ofrecer la vida es agradecida y nos va a premiar no dándonos la lotería no dándonos una casa nueva no dándonos al hombro a la mujer perfecta nos va a premiar vaciándonos de ese dolor para llenarnos de algo nuevo así es que nos premia la vida entonces yo te sugiero que si quieres depurar haz ese ejercicio todos los días haz y dite a ti misma elijo ver el presente elijo descansar dejar el pasado descansar en el pasado y vas a ir desapegando cada vez te vas a ir vaciando y a veces vas a llorar a veces te vas a enojar pero te vas a dar cuenta que la emoción dolorosa empieza a hacerse cada vez menos intensa porque estás eligiendo soltar ahí Vane pienso yo que eso se nos pasa por alto cuando estamos sufriendo cuando nos sentimos víctimas que alguien nos agredió ya sea verbal o físicamente porque no sabemos si fue pareja o si fueron papás por ejemplo porque maltrato es maltrato pienso has asumido tú tu parte de esa relación tóxica que tuviste con la persona que te maltrató porque cuando hacemos eso Vane porque uno dice no pero si yo no maltrataba no no maltratabas a lo mejor pero permitías que te maltrataran entonces cuando tú permites que te maltraten te conviertes inmediatamente en víctima y asumes que es el otro o la otra quien tienen que cambiar y no generas el cambio desde tu interior poner límites decir basta esto no va más porque digo yo te lo mencionó Vanessa hace un momentito como te estás sintiendo que es en realidad lo que estás viviendo con el maltrato generado en el pasado enojo tristeza dolor resentimiento otra cosa cuánto tiempo más deseas sostener ese dolor seguirte contando como disco rayado uno su misma historia es doloroso eso es muy doloroso vale la pena que lo sigas sosteniendo es como tener un carbón ardiendo en tu mano y hasta lo sostienes duro para que no se te safe porque se lo quieres tirar a alguien para lastimarlo pero primero te comió la mano a ti o sea primero te quemó a ti entonces eso es lo que hacemos con el resentimiento entonces yo creo que es necesario que te perdones te pidas perdón tú a ti por haber necesitado sostener esa historia que te sigues contando de lo duro que haya sido y si no puedes solita porfa busca ayuda porque no solo te necesitas perdonar a ti si necesitas perdonar al agresor pero antes de perdonar al agresor es importante que asumas tu parte porque ahí ya de entradita al haberle tú permitido al agresor no es que yo era niña no es que yo soy mujer no es que era mi papá no es que sea quien sea que te haya agredido tú le permitiste que te siguiera agrediendo porque nos pueden agredir una vez pero la repetición de la agresión va con nuestro permiso porque no sabemos cómo defendernos carol dijiste algo que es la parte que te corresponde pongamos que el abuso hubiese sido de niña y de niña no te podías defender pero en el hecho de que tú sigas sosteniendo la memoria y la emoción esa parte sí te corresponde sigue sin defenderte Manny sigue sin defenderte y alta ya entonces el agresor ya se fue ya no está ahí tú te sigues agrediendo volviendo a repetir la historia en tu cabeza claro entonces esa parte sí nos corresponde y si nos corresponde perdón y si fue un hombre a nivel de pareja con mayor razón Manny con mayor razón entonces tenemos que ver quién es la que está sosteniendo esa historia de agresión de abuso es una niña que fue agredida entonces reconocer era solo una niña pero hoy ya crecí ya puedo defenderme dejar de estar pensando en eso y sabes que Joe Dispenza habla de algo muy interesante el ser humano nos volvemos adictos a las emociones negativas así como nos volvemos adictos al tabaco al alcohol a las drogas al sexo a las compras también nos volvemos adictos al dolor al sufrimiento porque ya creamos una identidad de esa víctima entonces con el respeto que te merezco y el agradecimiento que te expreso por poner tu historia para el aprendizaje de nosotros yo también te pregunto qué beneficio te puede traer seguir sosteniendo esta historia tóxica en tu presente si ya pertenece al pasado y has decidido desintoxicarte no trates decide hazlo y pregúntate y te vas a dar cuenta que inconscientemente de alguna manera nosotros sostenemos muchas veces el drama porque nos conviene porque tiene un beneficio y no es que te guste pero inconscientemente quizás así puedes inspirar la lástima y así tu idea de amor es la lástima así puedes manipular así te puedes justificar muchas cosas que a nivel inconsciente en una terapia profesional vamos descubriendo pero te lo cuento desde mi historia desde mi propio trabajo que yo he hecho muchas veces yo me encontré contándole a la gente una y otra vez a mi hermano lo mataron mi hermano era bueno y entonces me di cuenta que de alguna manera yo que no quería soltar eso porque estaba vinculando a mi hermano a una tragedia cuando yo decidí desvincular a mi hermano porque mi hermano no era su tragedia sino mi hermano era toda una vida detrás de él empecé a dejar de contar el drama y contarle de quién era mi hermano y contar de otras cosas empecé a tener otros temas de conversación y dejé de estar viendo en el pasado no veas al pasado porque mientras vemos el pasado tampoco la vida fui nosotros entonces hazte este pequeño acto de honestidad que beneficio me trae sostener esto quiero seguir yo ahora haciéndome el daño estoy siendo adicta al sufrimiento tengo miedo a ser otra persona que no sea una víctima cuando tú te des todas estas respuestas vas a poder generar bueno cuando te hagas estas preguntas más bien vas a generar respuestas que te van a dar clave para que tú decidas actuar de otra manera sí ok como ella su pregunta era ¿cómo hago para desintoxicar mi ser de experiencias de maltrato? porfa deje de verse como un ser indefenso en la siguiente pregunta Vane dice buenas tardes me gusta su programa tengo 20 años de vivir con mi esposo tenemos un hijo de 16 años le gustan ciertas cosas no puedo decir que es el mejor de los estudiantes pero reconozco que tiene habilidades para otras cosas me hace sentir tan mal y me enoja tanto que mi esposo no acepta nuestro hijo tal como es él es muy inteligente en contabilidad y en otras cosas pero en cuestiones de la vida medio mundo le ha sacado dinero y después se ríen de él lastimosamente quisiera que él que mi esposo entendiera a mi hijo y le diera alas pero no siempre se las corta y eso me pone a mí mal pues para él siempre lo que hace mi hijo es malo y de verdad el patojo tiene otras virtudes ¿cómo hago para que mi esposo lo entienda? gracias bendiciones mira que caso más lindo fíjate que aquí no tienes que trabajar en querer hacer que tu esposo tenga otra mirada porque tu esposo está en una posición de niño y muchas veces los padres proyectamos nuestras carencias en nuestros hijos incluso cuando descubrimos que nuestros hijos tienen habilidades que nosotros no pudimos tener inconscientemente generamos envidia o generamos este miedo ante eso que ellos pudieron y nosotros no pudimos o si nosotros nos quedamos en la carencia proyectamos nuestras carencias en nuestros hijos y no se trata de que convenzas a tu esposo no es tu esposo porque tu esposo no es tu hijo él es un adulto y tiene sus creencias arraigadas y él no es tu trabajo lo que yo te sugeriría es que trabajes en empoderar a tu hijo en hacerle a tu hijo ver la responsabilidad que tiene consigo mismo de dar lo mejor de sí si tu hijo se le dio la contabilidad pues fabuloso no se trata de decirle eres bueno para la contabilidad porque muchas veces los encasillamos y más es decirle tienes tantas aptitudes tienes tantas habilidades es hacerle ver al hijo la vida de otra manera decirle no es que tu papá no valore tus aptitudes simplemente es algo nuevo para tu papá y está tratando de integrarlo si tú tratas de convencer a tu esposo lo vas a empezar a tratar como un niño y él lo que va a hacer es que se va a emprecar más se va a encaprichar más porque va a sentir como que se está apagueando contra él aquí lo que se trata es de empoderar al hijo de los 20 años y de alguna manera sutil de una manera sutil pero muy adulta decirle al esposo de una manera firme de adulto adulto no como un niño ni como que si fuera tu padre de decirle que te asusta de lo que él está haciendo diferente que beneficio tienes en desvalorizarlo te das cuenta porque una persona que está desvalorizada probablemente va a desvalorizar a otros ¿sí? una persona que es victimaria es porque ya fue víctima quizá él no tiene un registro de ser un padre si no es estar constantemente en la crítica y te lo voy a decir desde mi punto de vista yo he sido así con mis hijas yo me pasé con mi hija grande baja los codos agarra allí en el tenedor siéntate recta ordena hace esto y lo otro porque mi registro de ser una buena madre entre comillas era corregir las faltas ¿sí? entonces cuando uno se empieza a dar cuenta cuál es el registro de uno de ser padre puede entonces direccionar esa energía de otra manera puedes venir y hay muchos lugares donde venden libros y ahorita que viene el día del padre regalarle un libro de cómo mejorar la relación entre padre e hijo pero no gastes tu energía en querer cambiar la perspectiva de tu esposo porque él no es tu hijo él es un adulto pero si puedes empoderar a tu hijo reforzarle su autoestima y brindarle a tu esposo como una opción para que él desde su adulto la tome o la deje y asuma las consecuencias de brindarle de ver esta situación desde otra perspectiva sabes que veo yo a Ivane como dolor en el esposo de ella como que la historia él la está repitiendo porque a él a lo mejor su papá no lo valoró tampoco entonces no tiene como ese registro de cómo valorar a mi hijo hombre no menciona si tienen más hijos pero tuve esa sensación y ahora la pregunta para la señora que nos escribió que le quiero dejar antes de pasar a la última pregunta es ¿valoras tú a tu esposo? ok ya en la siguiente y última pregunta Vane dice buena tarde muy buen programa quisiera un consejo la verdad no sé cómo lidiar con gente bipolar cuando yo leí hasta ahí dije Dios mío ya estará diagnosticada la persona que le están asumiendo que es bipolar dice ¿cómo lidiar con gente bipolar? estoy hablando de alguien que se pasa todo el día lavando su casa y todos los días hace lo mismo cuando dice terminar empieza a ofender o sea los que están en su entorno empieza a lavar a las 6 de la mañana y termina a las 7 de la noche increíble pero es la realidad solo somos inquilinos allí y lo que lava son dos cuartos que alquila feliz tarde bendiciones en primer lugar para que nosotros hablemos de una persona bipolar tiene que haber un diagnóstico con un psiquiatra y con el respeto a las personas que sufren del trastorno de la bipolaridad no hemos de utilizar ese término de manera ligera más bien a mí me suena que esta persona lo que tiene es un trastorno obsesivo compulsivo lo que es conocido como TOC ahora yo te pregunto a quien nos hizo esta pregunta es en qué te molesta a ti que la persona se pase limpiando su cuarto que te refleja te refleja algo que tú quisieras limpiar y no puedes limpiar o te dispara una memoria de quizá cuando de pequeña te obligaron a limpiar algo o querían la perfección ¿por qué te molesta ese exceso de pulcritud? ¿qué hay en ti que quisieras limpiar o que te obligaron a limpiar que tú no querías? ¿por qué lo que hace el vecino te molesta? no es casualidad es porque te está reflejando algo en ti él es él o ella simplemente son tus detonantes son los disparadores de lo que genera en ti esa emoción de cólera esta persona no es bipolar tiene un trastorno obsesivo compulsivo pero está ahí porque tú de alguna manera lo atrajiste te está reflejando algo que tú te tienes que preguntar ¿por qué me molesta? ¿te está pidiendo a ti que lo hagas? ¿te está poniendo a ti te quita tu escova te quita tu pastel te quita tu cubeta o está usando tu agua tu detergente o te está haciendo ruido? hazte esas preguntas el problema no es tu vecino el problema está en ti no porque tú seas el problema ¿ok? no eres tú el problema tienes una herida y esa herida es el problema que está en ti por eso te genera una emoción de intolerancia de impaciencia ese malestar que lo genera es porque te está reflejando algo te está detonando una memoria y no precisamente y no voy a entrar mucho no voy a ahondar en el tema porque ya estamos escasos de tiempo muchas veces la memoria ni siquiera es nuestra está cargada en nuestro ADN y detona una memoria de un antepasado entonces si tú lo que sientes es enojo hazte muchas preguntas ¿por qué me enojo? ¿por qué me molesta? ¿por qué sigo viéndolo? ¿qué me obligaron a limpiar? ¿en qué no estuvo limpio? crecí en un ambiente muy sucio y este vecino me refleja lo que yo hubiese querido tener que era un entorno limpio o es simbólico hay una metáfora detrás de esto que te está ahí a tu servicio agradecele al vecino que te está reflejando esto porque ahora tienes la oportunidad de poder sanar algo en ti y no es coincidencia que estés escuchando el programa es para que tú hagas ese cambio generes ese cambio y seas tú el cambio de lo que necesitas depurar limpiar hacer el inventario en tu vida y poderlo soltar bien dicen que para juzgar para juzgar a alguien necesitaríamos tener el conocimiento 100% de su pasado 100% de su presente y 100% de su futuro lo cual es sencillamente imposible entonces tú no conoces de dónde le viene a esta señora la compulsión de querer tener ordenado o limpio sabes en qué porque yo lo sentí es cuando uno a lo mejor ha sido abusado o maltratado y en el caso del abuso te sientes sucio entonces necesitas limpiar 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 porque si no todo te va a parecer sucio la gente que se vive echando el gel del alcohol y no ahorita por la pandemia sino que de antes o las toallitas o el jabón con agua pero yo conocía un patojo que era compañero de uno de mis hijos de colegio a mí me dejó en shock te juro de serio Dios santo si se acaba tenía momentitos segundos de haberse limpiado las manos ya se las estaba limpiando otra vez entonces tú no sabes quien nos escribió qué compulsión tiene la persona que hace esa limpieza tan profunda todos los días de 6 de la mañana a 7 de la noche para que esté actuando de esa manera y otra pregunta que te facilitaría a ti mucho la existencia es si no quieres aprender de esta señora es ¿has pensado ya que estás de inquilina has pensado en irte a vivir a otro lugar alquilar cuarto en otro lugar porque esa es otra solución es otra solución pero te voy a decir una cosa esta es una herida de ella y a donde vaya siempre va a haber alguien que le refleje algo porque la herida está dentro y a donde vayamos la vamos a llevar con nosotros entonces no podemos huir de la herida simplemente podemos detenernos y sanar la herida si no es este vecino luego te va a tocar quizá un nieto que es súper ordenado o te va a tocar una nuera o un yerno que se yo no sé si que edad tendrás pero eventualmente te toca algo porque si me está molestando si se está reflejando en mí es porque yo tengo la vibración adecuada para conectarme con esto entonces me está mostrando algo que vaya a donde vaya las circunstancias y los personajes van a ser distintos van a ir conmigo pero la vida va a seguir siendo la misma porque es algo que está en mí que yo requiero sanar claro el escenario es distinto la situación es la misma pues muchísimas gracias Vane por haber estado hoy conversando con nosotros sobre el cambio como una nueva mirada donde pueden ustedes contactar a Vanessa León Saravia en Facebook está como en un camino de luz y si es en whatsapp 5813 4010 repito el whatsapp 5813 4010 hasta una próxima oportunidad Vane como siempre me dio gusto verte y saber que estás bien cuídate también un abrazo que todos estén muy bien bendiciones y gracias por la oportunidad un besito Carol hasta luego cerramos este ciclo de aprendizaje aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida vuélvelo a escuchar en nuestro canal de youtube encuéntranos como carolina la mujer de hoy